Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, vamos a estar viendo las últimas novedades de Mercadona. Así que si queréis ver qué tal funcionan, no os vayáis, que empezamos. A ver, creo, creo, creo que he cogido la configuración perfecta para la cámara. Creo que ahora sí, por fin, se van a ver bien los vídeos. Porque el que subió el viernes, oh my god. Bueno, es igual, corramos un estúpido velo y vamos a ver qué tal sale este. Espero que salga bien, porque estoy hasta un poco más arriba del infinito y más allá de grabar los vídeos dos veces. Porque una adelanta trabajo y después lo tengo que desechar porque se ve fatal. Y el viernes no me dio tiempo. Así que os subí un vídeo con una calidad un poco cuestionable, la verdad. Pero he estado haciendo pruebas y creo que esta es la configuración para que veáis todo perfectamente. Así que vamos allá. Este es uno de los vídeos que más veis, que más os gustan. Y bueno, podemos decir que me gusta grabar. Porque me gusta descubrir cositas. Aunque últimamente con Mercadona tengo alguna ahí refirrafe. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo. Porque ahora venimos a probar las últimas novedades de la perfumería de Mercadona. Antes de empezar, dos cositas. Una, me habéis dicho varias de vosotras que me habéis visto un poquito apagada en los vídeos. Estoy muy cansada. Hace muchísima calor y eso pues no ayuda, evidentemente. Pero el mes de julio en mi trabajo es cuando vamos súper mega a tope. Pero a tope es a tope. Y estoy muy cansada. Pero estoy bien, ¿vale? Así que muchísimas gracias por preocuparos por mí. Pero tranquilas, estoy bien. Y volveré a sacar toda la energía que está agotada. Vale. Dos. Todo este esfuerzo y esta dedicación, ¿qué se merece? Que te suscribas. Porque siempre lo digo a final del vídeo. Y tengo que decirlo al principio. Y se me estaba olvidando otra vez. Así que suscríbete. Porque el 45% de las personas que veis mis vídeos no estáis suscritos. ¿Por qué? Si no cuesta dinero, pues tú coges, aprietas los botones que tienes que apretar y te quedas en el canal. Así que, dicho esto, vamos a empezar. Tengo por aquí la bolsa. Y ya todos sabéis, evidentemente, que Mercadona me la he cargado. Han sacado dos paletas a la venta, ¿vale? De una colección que se llama Amazonia. Amazonia se lleva la colección, sí. Tenía entendido que iba a salir algún bronceador también. Pero, por lo menos en mi Mercadona solo hay las paletas, ¿vale? Y yo me las he traído. Pero, por fin, han llegado también los glosses a mi Mercadona. Que son estos de aquí que dices, a ver, Sara, si tú no eres de glosses, no te gustan los glosses. Dices, pues no, demasiado. ¿Por qué te traen los tres? Hay preguntas que no tienen respuesta. Así que vamos a estar probando los glosses también. Y echando un vistazo por la isla que tiene Mercadona, que a veces no se debe hacer, porque luego tenemos estos problemas. Vi que había, ah, mira, esto no me acordaba que lo había cogido. El lápiz este de labios en color blanco, pero que no sé si es que es blanco o que es de estos que es transparente. Creo que es de los transparentes, para que no se salga el gloss, que no se chorree. Así que me lo traje para probarlo también, a ver qué tal. Y novedad, súper novedad. Yo, al menos, no lo he visto en ningún sitio. Igual, estoy súper mega confundida. Pero hay unos primers que son con color. Este, en este caso, es el salmón para corregir, pues eso, para unificar tonalidades, ¿vale? Y digo, buh, este me lo tengo que traer. Está en el tono 02. También había un lila. Y el lila es para corregir lo que son manchitas de la piel. A lo mejor me tendría que haber traído el lila. Pero como es primer para toda la cara, me quedé como un poco... Me voy a llevar el salmón, que así no la podemos liar muchísimo. Y es un corrector primer. Pone, corrector primer, corre, corrector. ¿En portugués? Sí, creo que en portugués. Y dice que es un primer facial que corrige y unifica la tonalidad de la piel dermatológicamente y oftalmológicamente testado. Así que lo podemos poner también en la zona de la agujera. ¿Vamos a empezar por el rostro? Pues sí, vamos a empezar por el rostro porque es por donde a mí me gusta empezar. Ay, no sé en vez de dejar las cosas. Tengo que hacer reorganización. Porque tengo esto... Ay, Dios mío. Es que no me da, no me da. Vamos a ver primero cuál es la textura del primer. A ver, voy a ver qué tal. Es bastante naranjita, salmoncito, digamos. Mirad, esta es la textura, es bastante como una cremita. Y vamos a ver qué tal en el rostro. Mira, lo que voy a hacer es acercaros. Acercaros un poquito para que lo veáis un poco mejor. Amo, a ver... A ver ahí... Sí, yo creo que ahí me estáis viendo perfectamente. Vamos a ver. Voy a colocar esto, pues mira, por toda la cara. ¿Por qué no? Pues ya os digo, tiene una textura así como si fuera una cremita. Igual podría haber puesto un poco más. Y el tono, pues la verdad. Bueno, sí que deja un poquito. Sí que deja un poquito de tono. Voy a ponérmelo un poco así por la zona de la agujera. A ver qué tal. A mí me gusta colocar los primers ahí. Es como muy... Ayuda un poquito con los poros incluso, ¿eh? Vale, voy a ponerme esta base que es la de Kiko, la de Festival Glow, la de la colección de verano de este año. Porque es muy ligera y así veremos qué tal con el primer para difuminar lo que son las manchas, ¿vale? Vamos a ver. Y he puesto muy, muy, muy poca cantidad. Ya sabéis que esta base es muy ligera, ¿vale? O sea, ligera al extremo, que prácticamente parece que no lleves base. Entonces, pues está bastante bien. Está bastante bien. Vale, voy a pasar a hacerme el resto del maquillaje para no alargar esto eternamente y vuelvo. Vale, ya estoy aquí y llega el turno de las paletas, que yo sé que es lo que estáis esperando. Así que vamos a por ellas. Son dos paletas, como ya os he dicho, la colección se llama Amazonia. Estas son las paletas. Y una es en tonos azules, que dices, ¿para qué te las has comprado? Bueno, mira, para enseñarosla. A ver, he descubierto que la hija de mi primo, que tiene 10 años, le flipa el maquillaje. Así que, como la voy a pervertir maquillísticamente hablando, por supuesto, lo que yo no use lo usará ella. Así que he cogido los dos tonos y así os los puedo enseñar. Ya sabéis que yo no soy demasiado de azules, pero la tenía que traer al canal. Así que esta es la paleta en tonos azules. Os voy a hacer los swatches de la paleta. Voy a hacerlos aquí en el brazo y así os los enseño. Bueno, vamos a ver qué tal se comportan en los ojos, porque la primera que he tocado, que es una azul mate. Aquí tenéis los swatches de la paleta azul. Tengo que deciros que los mate me han parecido bastante castaña. Este de aquí es precioso, pero precioso. Pero bueno, yo creo que el resto dejan bastante que desear. Vamos a probarla en los ojos y vamos a ver qué tal funciona. Vale, voy a empezar colocando la sombra 07 a modo de transición. A ver si no parece que me hayan pegado un puñetazo. Voy a hacer que estos looks sean bastante rápidos, porque hay dos looks. Y si no, el vídeo se va a hacer más largo que largo. Así que vamos a ver. Esta sombra casi no se ve. Por no decir nada. Esta sombra no se ve. Y vosotros no vais a ver ni esta ni ninguna, porque os tengo muy lejos. Os acerco un poquito. Y vamos a ver. Esta sombra no se ve absolutamente nada. Me voy a ir con la sombra que ponemos de transición. La 04, que es azul y es clarita también. Vamos a ver si esta se ve un pelín más. Porque lo que es la amarilla, bueno, un poco sí. Un poco sí. A ver, vamos a dejarla. Dejamos esa como sombra de transición. Y... No voy a hacer un poti poti. Voy a coger la 08, que es esta azul de aquí. La voy a llevar a la cuenca y a subirla un poquito. Son bastante... Turuño. Mercadona tiene y ha hecho sombras. Lo que no puedo llegar a entender es que Mercadona ha hecho sombras. O sea, el laboratorio este, el We Colors, hace sombras bastante mejores que esto. Entonces, te sacan una colección con unos tonos súper bonitos, que podrían ser una puñetera pasada y cuesta la vida de difuminar. De difuminar, no. De dejar el pigmento, porque para dejar esta saturación de color he tenido que volver como tres veces a coger pigmento. Así que son bastante turuños, la verdad. Y me voy a coger el azul más potente, que es esta de aquí. Y voy a intentar, digo intentar, porque ya no sé lo que va a salir de aquí, oscurecer un poquito esto. Esto es la V. Tendría que haber hecho antes los ojos que el rostro. No, porque ahora quisiera limpiar un poco esa zona. Y ahora lo que voy a hacer es colocar esta de aquí, que es la que más me ha gustado, con el dedo. Y me la voy a poner en el párpado móvil. Esta de aquí es muy bonita. Y me voy a ir de nuevo con el azul oscura. La voy a llevar en el párpado inferior. Un poquito aquí como para juntarla con el párpado superior. Esta es preciosa, pero tiene un poquito de caída. Vale. Y voy a colocar esta de aquí, que también es un tono brillante, más en el párpado inferior, pero en la zona más interior, más pegando ahí al lagrimal. Y ahora sí voy a hacerme delineados, líneas del agua y pestañas. Vale. Ahora sí, primer maquillaje terminado. Os hago las poses ridículas de rigor y vamos a por el segundo. Ni qué decir, tiene que la máscara de pestañas es la Panoramic, ¿vale? De Mercadona. Así que aquí las tenéis. Poses y a por el siguiente. Vale, ya estoy aquí de nuevo y vamos a por el segundo look. El segundo look la voy a hacer con esta paleta, que aunque la paleta es naranja, los tonos son... ¡Ay! Yo. ¿Vale? No pueden ser más bonitos. Y espero que funcione un poco mejor que la otra, porque vaya truño. Vamos a ver, voy a hacer unos swatches para... Pues mira, ya de inicio con el dedo me gusta más. Vale, aquí tenéis los swatches de la otra paleta, la paleta con tonos lilas y rosas. Y ya os digo que ya solo con los swatches me gusta muchísimo más. No me ha costado hacer los swatches, no me han parcheado. Yo creo que, claro, es que los tonos azules son muy, muy, muy difíciles. Esta es preciosa, esta es muy bonita. Así que esperemos que los ojos funcionen un poquito mejor que la otra. Y vamos a por el look. Venga, venid pa' acá. Venid pa' acá, que así lo veis un poco mejor. A ver, la zona de la ojera está un poco cachumba. Eje, como me he desmaquillado en los tonos azules. Bueno, luego lo arreglamos. Voy a por el look y luego arreglamos la zona también. Voy a empezar con el tono 07, que es este de aquí, para hacer una transición. A ver si esta vez se ve un poquito mejor. Mirad, este sí. Voy a coger el tono 09, que es este de aquí, como más fucsia. Lo voy a llevar a la cuenca y un pelín a la V. Y con el mismo pincel, pero limpiando un poquito, quitando lo que es el pigmento, voy a coger el tono lila, que es el tono 06, este de aquí, y lo voy a llevar también un poquito a la cuenca y a la V. Y en el párpado móvil me voy a llevar la 08, que es esta de aquí. No, en realidad esto es muy topper. Voy a coger la 02 con el dedo, la voy a llevar al párpado móvil y después encima le colocaré unos toquecitos de la 08. O no, depende de cómo quede, porque qué bonita sombra. Voy a coger la 08, que es esta de aquí, y con spray fijador para fijar esto y que no se mueva, pero no esta, sino ya la de abajo también. Vamos a ver. Vamos a ver, porque esta es preciosa también, pero es muy topper. Vale, esta paleta sí me gusta. Y en el párpado inferior me voy a ir con la 06 y la voy a difuminar con la 07. Acabando esto, líneas del agua, delineados, como siempre, pestañas fuera de cámara, y vuelvo para probar los glosses. Vale, y ahora sí, por último, vamos a por los glosses. De glosses han sacado tres, a ver qué pone por aquí. Dice que es un brillo de labioscente y antes. Esto lleva millones de partículas. Madre mía, si os gustan los glosses con purpurina, estos son vuestros glosses, porque esto lleva partícula para aburrir. Ya sabéis que yo no soy muy de glosses, pero para la ocasión vamos a estar probándolos, si no, ya se los pasaré a, por eso, la hija de mi primo, que tengo una liada en tema de maquillaje. Voy a haceros los swatches de los tres tonos, ¿vale? Voy a empezar de más claro a más oscuro, básicamente, porque si no, el labio luego va a decir que seguro que sí. Este es el tono 01, que es el que es transparente. Bueno, no es transparente, porque como lleva tantísima purpurina, ¿vale? Espera, que os vuelvo a acercar. ¡Uy, qué plasta estoy con el acerca, se para, acerca, se para! Bueno, este es el tono de... Madre mía, huele a vainilla. Vamos a ver. ¡Oh, guau! ¡Guau! El aplicador es una puñetera pasada. Me encanta. Ojalá todos los labiales llevaran un aplicador así. No sé si lo vais a estar apreciando, pero lleva como una curva que se adapta al labio perfectamente. Me encanta este aplicador. Y el tono es muy como... De señora del futuro, de esta que venía con el anuncio de la alejía. Es muy bonito. Es muy bonito. Vale, vamos a por el tono 2, que es este tono de aquí, que es un tono como rosa y que los destellos también creo que son en morado. Vamos a ver. ¡Madre mía! ¡Wow! Esto no va a ser para mí. Pero absolutamente nada. Es muy, muy, muy pigmentado. No pensaba yo que tuviera tanto pigmento. A ver. ¡Guau! ¡No! Me disgusta. Aquí tenéis el tono 02. Y por último vamos a por el tono 03, que es este lila, que sigue a el rosa. Me ha parecido muy pigmentado. Este verás. ¡Verás! Que además es con el que me voy a quedar. ¡Guau! Vamos a ver. Y aquí tenéis el tono 03. Me parece tan bonito. Y ahora ya sí. Maquillaje terminado. Os hago las poses ridículas de rigor. Y vamos a hablar un poquito de las cosas que hemos estado probando. Tengo la sensación de que llevo grabando como dos horas y media. A ver cómo edito esto. Vale. Lo primero que he probado ha sido el primer. Y el primer tengo que decir que a ver que unificar el tono... Bueno, sí, lo ha unificado un poquito. No voy a ser... No voy a engañar a nadie. Lo ha unificado un poquito. Y lo que sí que me ha hecho bastante bien ha sido ayudarme un poquito con los poros de aquí. Que ahora los tengo bastante más dilatados de lo que los tengo habitualmente. Llevo los días con la piel un poco así, así. Supongo que el estrés, los nervios... Todo eso pues influye. Y llevo unos días con la piel un poco mal. Y tengo los poros bastante dilatados de esta zona de aquí. Ese primer me ha ayudado. Me ha unificado un poquito lo que es el tono de la piel con las manchitas. Bueno, no está mal. Está bien. Vale 6 euros. Lo voy a seguir utilizando. Me ha gustado bastante. O sea que el primer yo la verdad es que ni tan mal. Lo recomiendo. Las paletas. Las paletas es un... Si no... No, sí. A mí el azul no me ha gustado absolutamente nada. Pero ya no solo por los tonos. Sino porque no me ha gustado cómo se trabajaba. No me ha gustado cómo se difuminaba. No me ha gustado lo pigmentada que estaba. No me ha gustado absolutamente nada. No os he dicho que las paletas tienen 9 sombras y 0,8 gramos de producto. O sea que no llevan ni un gramo de producto por sombra. Vale 6 euros 50 que no es el precio de la vida. Pero para que lo tengáis en cuenta. La azul no me ha gustado absolutamente nada. La naranja... ¿Lila rosa? Sí. Esta sí me ha gustado. Esta me la voy a quedar. Me ha gustado muchísimo. Los tonos se han difuminado muy bien. Pigmentan muy bien. Es que yo no lo entiendo. Porque hacen esta que está súper guay. Y esta que es un truño... No lo acabo de entender. Y los glosses. Si yo tuviera que decidir ahora cuál de las dos quedarme. Teniendo en cuenta que como si me gustaran los dos tonos por igual. Me iría a por la que tiene la caja naranja. Y por último hemos usado los glosses. A ver... Ya sabéis que yo no soy demasiado de glosses. No es un producto que me suela poner normalmente. Porque a mí me gustan los labiales mate. No me gusta ir dejando rastro por la vida con el labial. Y con los glosses evidentemente pues vas dejando rastro. Pero si os gustan los glosses son una auténtica maravilla. Pigmentan muchísimo. Son muy cómodos. No son nada pegajosos. Tienen millones de destellos. Millones de partículas. Que lo hacen brillar con luz propia. Y los tonos son muy bonitos. Son preciosos. Así que los glosses me han gustado mucho. Aunque no me gustan los glosses. O sea que eso dice mucho de ellos. Y ahora ya sí. No sé qué me pasa últimamente. Que grabo los vídeos muy largos. O sea que aunque el vídeo después de editado no quede tan largo. Llevo bastante rato aquí sentada. Os lo puedo asegurar. Tengo una puñetera calor. Estamos en plena ola de calor. Y yo aquí con los dos focos. Bueno en fin. Que yo ya sí. Que dejo el vídeo aquí. Que sí he llegado hasta aquí. Y al principio cuando te lo he dicho. Si no te has suscrito ahora ya sí te toca. Apreta los botones. Suscríbete y quédate en el canal. Yo desde aquí me despido. Y desde aquí os envío un beso enorme. Estéis donde estéis. Y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Hasta luego. Mua.